Una docena de mujeres de Nerva en situación de desempleo ERTE o que desean simplemente mejorar su situación laboral estando ocupadas, han iniciado esta mañana en el aula de TIC de la Sepera de la Frigolet un curso de formación digital bajo la denominación de Preparadas, que les va a permitir descubrir las posibilidades que la tecnología les ofrece para impulsar el desarrollo de su potencial laboral y profesional. Se trata de un programa gratuito impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generations EU. Bueno, pues este curso es un programa de la Junta de Andalucía, que es el programa Preparadas, va dirigido a mujeres desempleadas y mujeres que estén trabajando pero que tengan o la mejora de empleo, o que estén en ERTE. Este programa es de capacitación digital. Lo que estamos buscando es que las mujeres de la zona tengan los recursos suficientes para mejorar en la búsqueda de empleo y en su capacitación a la hora de encontrar un trabajo. Y estamos hablando de que se está dirigiendo a municipios de menos de 30.000 habitantes, con lo cual en la provincia de Huelva estamos todos los municipios. Es un curso para mujeres, como digo, en este caso se habla toda amiga de un curso dirigido para ellas. Está financiado por la Unión Europea, con los fondos Next Generation EU. Lo que digo, es de la Junta de Andalucía, totalmente gratuito. El programa es de Sandetel, lo lleva Sandetel. Nosotros venimos desde ADECO, que somos la empresa que lo vamos a ejecutar aquí en Nerva. Y bueno, deciros que es un programa que va dirigido a ellas, pero que en principio se fundamenta en la mujer, por el tema de la brecha digital que existe en el género femenino y que se ve en la Unión Europea cuando atribuimos el tema del COVID, de la pandemia. ¿Qué más? Deciros también que son cursos de 40 horas que se fundamentan en itinerarios formativos que van de 160 a 280 horas. Y todo va dirigido a eso, en plan de que las mujeres, una vez que empiezan el curso, tengan la iniciativa de seguir formándose para llegar a completar un itinerario, es decir, un objetivo básico que cumplimente su formación. De manera que esa persona, cuando termine un itinerario, pueda tener capacidades para hacer trabajos de ofimática, otros para mover su currículum, redes sociales, temas de autoempleo, que también están ahora mismo muy en boga. Y bueno, un poquito más deciros que estamos deseando que las mujeres de Nerva participen. Que al ser gratuitos, que son cursos que tardan mucho en venir aquí y hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos porque estos son cosas que vienen y igual que vienen se van y hay que aprovechar el momento que están aquí. Así que yo invito a todas las mujeres de Nerva que participen, que son cursos muy amenos, son cursos que van muy dirigidos al día a día de la mujer, ¿vale? De manera que ellas puedan ser autosuficientes. Que ya hoy en día el hecho de que puedan acceder a las redes sociales, a la administración pública, todo hace falta tener unos conocimientos básicos. Entonces, hay que reciclarse, hay que tener unos objetivos para llegar a tus metas. Y bueno, yo invito a que todas vengan a participar. Muy bien. La selección de mujeres que van a participar a través del SAE. Exactamente. Mira, como son cursos dirigidos a mujeres desempleadas, nosotros no hacemos selección, sino que esa base de datos que tiene el SAE nos la pasan con las mujeres que cumplen con los requisitos para ser formadas. En ningún momento vamos a llamar a nadie que no cumplan con los requisitos que dice el SAE para poder hacer la formación. Vale. Y bueno, la brecha digital, hablaba, en pueblos como este, con aulas como esta de la SEPER, ¿esto contribuye a que esa brecha sea menor o siempre queda mucho trabajo por hacer? Hombre, esto es un escalón. Pero nosotros tenemos un proyecto muy bonito, largo, ¿vale? Que hay que aprovechar. Lo que digo, en el momento que las mujeres quieran seguir formándose, nosotros vamos a permanecer aquí. Nuestro proyecto es de dos a cuatro años. Con lo que siempre que la mujer quiera seguir formándose, lo que digo, vamos a ver, nosotros tenemos ahora mismo cuatro itinerarios abiertos por la Junta de Andalucía, de los cuales vamos a ir hablando que podemos estar casi un año formando a la mujer. Un año de formación en capacidad digital es bastante bueno y considerable. De hecho, tenemos docentes que son capaces de adaptarse al ritmo de la mujer. Me refiero que si una mujer dice, yo es que no tengo conocimientos ninguno, pues este es tu lugar. Es que yo tengo conocimientos pero no tengo acreditación. Este es tu lugar. Porque los cursos que te comento son de 40 horas certificados por la Junta de Andalucía. Esos certificados le sirven a la mujer tanto para unas oposiciones, una bolsa de empleo, con lo cual estamos acreditando que esa persona tiene la formación. La modalidad formativa será del 100% presencial para asegurar entre las mujeres que participen en el programa una capacitación digital lo más completa posible, que les va a permitir alcanzar objetivos marcados por la Junta de Andalucía. El catálogo formativo de preparadas incluye cursos de 40 horas de duración, que podrán realizarse de manera individual o bien agruparse en itinerarios formativos compuestos por varias de estas acciones, para obtener así una formación más variada y enriquecedora. Preparadas es un curso de nuevas tecnologías solo para mujeres. Mujeres desempleadas en ERTE o en mejora de empleo. Es un curso de nuevas tecnologías, viene financiado por un fondo social europeo y se trata de que las mujeres aprendan un poco el manejo del ordenador en cuanto a preparación en búsqueda de empleo y crear su propia empresa también. Vamos, que hoy quien no está en internet no está, digamos, en el mundo y esto es lo que tratamos de enseñar, ¿no? Que sepan explorar todas las posibilidades de hacerse visibles para una búsqueda de empleo. Efectivamente, de eso se trata preparada. El que tú te habilite, porque ahora a campo todo se lleva por internet, incluso la búsqueda de empleo, ya eso del currículum, de que lo llevas a la empresa y eso, ya se acabó. Claro, entonces todo se hace a través de las nuevas tecnologías y es de lo que trata preparada, de que precisamente se habiliten para esas nuevas tecnologías, para este nuevo mundo que viene de la inteligencia artificial y todo esto. Un poco lo que decimos, si no está o no en internet no está casi. Efectivamente, de hecho cualquier empresa, aunque sea física, si no está en internet no está. Bueno, cuéntame, esto va a tener una duración, creo que son 200 y pico de horas. Son cuatro itinerarios, vamos a empezar por un itinerario que es preparando las herramientas de la búsqueda de empleo, que son 280 horas, y después consta de otros tres itinerarios de distintas horas. Ofimática, crear una tienda virtual, seguridad en internet, evidentemente, porque si todo lo hacemos por internet tenemos que tener esa seguridad a la hora de utilizarlo, porque evidentemente hay personas que se dedican a lo que se dedican, que es a robos de datos. Bueno, internet es un mundo de posibilidades para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo, evidentemente, eso está claro. Tú te das cuenta que son millones de personas actualmente en internet. Bueno, ¿y cómo ha sido la respuesta? ¿Cuántas personas van a venir a hacer este curso? Pues, ayer cuando estuve mirando las fichas del curso, había 12 apuntas, 12 apuntas. Y yo vengo de San Bartolomé de la Torre, de la precisamente, este itinerario y tuvo muy buena acogida. De hecho, sí, con el segundo itinerario que era Ofimática. Lo único que pasa es que, claro, ir a San Bartolomé de la Torre todos los días. Oye, y escúchame, y las personas, si ya has pasado la experiencia de este curso con otras, en otros pueblos. Después la gente te comenta esa evolución, lo notan. Sí, 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 sí. ¿Ves que se desenvuelve mejor? Incluso en el mismo itinerario. El último día de San Bartolomé de la Torre hicimos una comida y las mismas me lo decían. Mira, Manuel, desde el principio que yo empecé, que no sabía encender el ordenador a hoy, pues va un mundo. Claro, pues esto también es importante porque entiendo que es un poco casi una formación o unas clases que van a ser un poco pormenorizadas o personalizadas, porque el nivel no será igual en todos los... Evidentemente, evidentemente. Y cada una va a aprender dependiendo de su conocimiento inicial. Está claro. Allí, por ejemplo, tenía gente que se estaba preparando oposiciones de administrativo donde el nivel era muy alto y había otra gente donde no sabía sacar la demanda de empleo de Internet o la seguridad social de Internet. Y ahí tiene que estar un poco el monitor también, viendo cómo está el nivel de cada uno. Ahí está, juntado un poco el nivel de cada uno. Allí lo que hicimos fue grupo. ¿Qué pasa? Que las más adelantadas también ayudaban a aquellas que iban un poco más retrasadas en el tema de informática. Bueno, y que esto se haga aquí en las éperas de la Frigolet, pues lo ideal, ¿no? Se cuenta con todo el material necesario. Todo un lujo. Contamos con material necesario que prácticamente ADECO ha tenido que poner unos cuantos ordenadores por si se llegaba a 20. O sea que... perfecto. Bueno, pues que Internet se abra camino, ¿no? Que Internet se abra... Que la gente se abra camino en Internet. Que la gente se abra camino en Internet y que sea bonita la experiencia para ellos. El objetivo principal del programa se centra en la mejora de capacitaciones digitales demandadas en el ámbito productivo entre las mujeres andaluzas, con el propósito de mejorar su capacidad de inserción en el mercado laboral, impulsar el emprendimiento, fortaleciendo en particular la extensión de las startups en base tecnológica, apoyar el desarrollo económico de los territorios donde residen y reducir la brecha digital de género. Ha surgido esta posibilidad y desde el primer momento nos pusimos a disposición para que se pudieran llevar a cabo estos cursos y como tenemos el recurso del aula TIC de la sépera de la Frigolet, pues además compatible en horario con la realización de estos cursos. No hay ningún inconveniente en que la utilicen el periodo que sea necesario, siempre que sea para el bien de la ciudadanía de Nerva y su beneficio. Pues aquí estamos con la labor de poner a disposición de nuestro pueblo todos los recursos que tengamos a nuestro alcance. Claro, lo que hablábamos también con el monitor, la importancia, hoy quien no está en Internet no está. Eso hay que ir rompiéndolo ya, esas barreras, esas brechas, entre un ciudadano con todo acceso a la comunicación y otro con esa facilidad bastante reducida. Y ahí estamos, tenemos que poner nuestro empeño para que todas las personas puedan tener esa maravilla que hay en Internet en los buenos términos a su alcance y saber utilizarla. Bueno, es un curso importante preparar a la gente para que sepa motores de búsqueda de empleo a través de la red. Pero esto es algo que aquí en este centro se lleva haciendo hace mucho tiempo. Bueno, la formación, la educación son cosas que se trabajan desde hace bastante tiempo en los centros de educación permanentes, porque es normal que en este tipo de educación se atienda fundamentalmente a las necesidades de las personas de ese rango de edad, ¿no? Y la búsqueda de empleo, temas de salud y todas estas cuestiones de actualidad. Nosotros tenemos que estar siempre permanentemente preparados para trabajarlos en clase y que este alumnado adquirirá la formación que precisa en este momento. No podemos dar cosas que no representen ningún interés para ello, pues esto es una enseñanza voluntaria e indiscutiblemente si intentamos meterle con calzador algo que no le apetezca, que no le interese o que no le serva de algún beneficio personal, pues no estaremos haciendo las cosas en condiciones. Las primeras formaciones del programa en el ámbito andaluz se iniciaron a finales de septiembre de 2023. Desde entonces hasta 2025 está previsto que este plan de capacitación digital permita desarrollar las habilidades para la ampliabilidad y el emprendimiento digital entre 59.002 mujeres en Andalucía.